Apenas estamos calentando motores, apenas estamos iniciando el día de hoy, hoy día sábado de rock and roll. Y como dice, porque nuestra ausencia se nota, y nuestra presencia se nota mucho más, estamos de regreso, mil gracias a toda la banda rock and roll. Siempre presentes con nosotros, siempre apoyándonos. Y bueno, pues nosotros seguimos, avanzamos hoy, dice suena rock and roll. A caray, a caray, la conoces, o te la presentamos. ¡Echale que suene, que suene! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Viva!